¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son pequeños detalles, seguramente los sabréis ya, pero creo que va a merecer la pena, ¿vale? Es algo extra, pero creo que es importante, ¿vale? Transmitiros esto. Bueno, ladrones que roban millones son grandes señorones. Y encima esos grandes señorones se permiten el lujo ahora de decir que los que somos pobres, pues no debemos de tener coche, deben de durarnos más las cosas, el teléfono móvil en vez de tres que nos tiene que durar cinco años. A ver, personalmente estoy de acuerdo con eso, es decir, esta sociedad en la que ellos mismos nos han convertido en una sociedad consumista hace que las cosas no se reparen y se tiren, etcétera, etcétera. A mí un móvil, pues yo, iPhone, ¿vale? Yo he tenido tres, ¿vale? En los últimos 11, 12 años he tenido tres, es decir, y este todavía le queda vida para tomar. Me suele durar eso, unos cinco años, creo que es algo bastante lógico, o sea, estoy de acuerdo con ello. Yo tengo una televisión de plasma de 50 pulgadas típica del año 2006, se me ha estropeado y yo la he arreglado, yo no la tiro y me compro otra, me he comprado, a ver, he evolucionado eficientemente, tengo una más grande en el salón, pues como nos gusta a todos, porque oye, pues somos aficionados a los videojuegos o a una buena serie o una buena película, a la mierda de programación del resto o no, y estoy de acuerdo. En mi casa no entra ningún técnico, se me estropea la vitrocerámica la arreglo yo, se me estropea la aladora la arreglo yo, pero hay gente que no tiene, o no sabe o no quiere saber, simplemente, pero sí, estoy de acuerdo con que ciertas cosas deben de durar más. Pero para eso está también la calidad de fabricación, es decir, igual que tú le exiges al consumidor que haga un esfuerzo por mantener, pues, un coche más años, o por mantener un electrodoméstico más tiempo, exige al fabricante que fabrique como antes. Claro, no, la ososresencia preprogramada no la pasamos por el forro de los cojones, ¿no? Eso no, porque yo he, o sea, yo he tenido que, he podido deteriorar, cualquier persona normal, la televisión que yo reparo, mi plasma, por ejemplo, de 50, que ahora la tengo en mi habitación, pero aunque sea antiguo o medio igual, funciona de maravilla, cualquier persona lo hubiera tirado, y a mí me costó, no sé, si fueron 60 céntimos arreglarlo, unos condensadores que había que cambiar, punto, pelotar. Y ese es el problema, que muchas veces hay circuitos que son de muy baja calidad, o que están enchufados todo el día también, están, no se les pone al fabricante una serie de normas, ¿vale? Es igual que tanto puto cable. Llevamos 20 años, 20 años tirando dinero en cablecitos, ¿para qué? Para que al final decidan, bueno, pues, que este USB 3.0, ¿vale? O el Thunderbolt 4 de Apple, pues ya sea el que se quede. Veremos, esperemos. Tengo yo, ¿cuántos cables, cuánto cobre se ha tirado en todos esos cables? ¿Cuántos conectores? ¿Cuánto plástico? En miles de millones de kilómetros de cable. O sea, ¿sois vosotros los que tenéis que exigir primero al fabricante? Pedazo de sinvergüenzas. Pero como roban millones, son grandes, señorones. Y además, uno de los grandes problemas, pues, con todo esto, precisamente, la sociedad tan consumista, esta globalización, lo que ha producido ha sido países muy ricos, pero con poblaciones pobres. Sí, sí, nos hemos creído que somos ricos y esas cosas, y que vivimos muy bien. Pero evidentemente, es que como hay gente que vive peor, pues yo vivo muy bien. No, 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 perdona. Si tú no has probado un solomillo de buey, ¿cómo puedo decir que el de cerdo es mejor? Cuidado con estas cosas, ¿vale? Y al final lo que buscan es esa agenda 2030. Ya más de uno ya estáis con ello, también sabéis perfectamente lo que habéis, ¿no? No tendrás de nada y serás feliz. Pero hay algo en lo que no están cayendo. Y sobre todo en lo que generaciones, que sí hemos tenido de todo, podemos transmitirle las nuevas. Y mientras nosotros no desaparezcamos, es complicado. Porque cuando no tienes nada, tampoco tienes nada que perder. Mucho ojo con esto. Cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, es cuando se empieza a revelar la cosa. La cuestión es, ¿serás feliz? Y ciertamente el tema de redes sociales, toda esta mierda, no sé. Veo a la población muy inmadura. Gente ya con una edad, siendo todavía súper egoísta, sin mirar ni siquiera por sí mismo, por su propio futuro. Es decir, la madurez empieza, como decía Einstein, a florecer, a manifestarse esa madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mucho mayor por los demás que por nosotros mismos. A mí pasa mi preocupación, a mí más grande, pues por mis nietas, es más grande por mis hijas, es más grande por mi familia que por mí mismo. Eso no quiere decir que yo no deje de ser un niño. Es decir, me explico. Mi mujer dice, ¿cuándo vas a maldar? ¿Y cuándo? Tengo 50 tacos y sigo con mis juguetes. Vamos. Si lo único que he cambiado son el precio de los juguetes. Y si empiezo a seguir así, es decir, es lo que me mantiene vivo, es mi ilusión. Pero esa madurez que decía Einstein, la preocupación por lo que te rodea, es una pena que se esté perdiendo. Que se esté perdiendo y que no va a ningún lado. Al final, la gente dice, yo lo he escuchado demasiado, en borricos, en auténticos... Vamos a ver, no quiero decir gente que no tiene el grado de escuela, no quiero decirlo de esa manera, pero es que la verdad, al final tienes que decirlo. Y es lo que han producido estos gobiernos anteriores, no solamente el PSOE, sino el PP. Cuidado. ¿Qué más da? Si yo, cuando pase eso, no voy a estar. En fin. Ese es el nivel que tenemos en este país. Ese es el nivel que tenemos en este país. Y no solamente en este país, es decir, no pensemos que pasa aquí, que somos el centro del mundo, que somos el ojete del mundo. No, no. Pasan en el mundo entero, por desgracia. En fin. Vamos a ver con Bitcoin, que hemos tenido un día excelente. Vamos a ver los movimientos como han sido. Ayer los telegrafiamos, ayer los clavamos. Y bueno, pues hoy vamos a ver un poquito... Todo ese movimiento... No te preocupes, me gusta. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Compra el curso de mi abuelo! Si lo dice mi niña, será por algo. Compra el curso de mi abuelo, lo tenéis por ahí disponible, tenéis la web. Y es hoy el último día, o sea, mañana por la mañana, cuando el informático le dé la gana, cambiará los precios otra vez. Último día en el cual hay, creo que es un 25%, algo así de descuento, lo teníamos en los cursos, en todos los packs, en las clases particulares, en el acceso al canal VIP. Atentos a todo esto, ¿vale? El neurotrading, todo está en oferta. Señores, estamos que lo tiramos con las rebajas de verano de agosto. No, es porque hoy es el cumpleaños de mi nieta pequeña y hoy va dedicado, por supuesto, este programa va para ella, porque es... No puedo decir nada. En fin, continuamos a bingo. Señores, ¿qué ha pasado con Bitcoin? Bueno, vamos a verlo tal y como lo representamos ayer, ¿vale? ¿Qué decíamos? ¿Dónde podíamos caer con Bitcoin? Y ¿dónde teníamos una confluencia? ¿Vale? Hablar de las confluencias es algo súper importante y tenerlas en cuenta siempre, siempre, siempre. Cuantos más astros se alinean en un punto, en este caso líneas de tendencia, soporte, resistencia, bla, 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 lo que sea, ¿vale? Cuanto más de esos astros se alineen en un punto, más posibilidades hay de que ese punto sea lo que parece. Y ayer hablábamos de que estábamos bajando, posiblemente tendríamos que caer a la mitad del canal, que teníamos una zona que fue una resistencia y que ahora era un soporte, ¿vale? ¿Vale? Esta línea que marcamos, resistencia, soporte, soporte aquí, soporte aquí, soporte aquí, pues tenía que soportarse más o menos en la zona, es una zona, no es un punto exacto, ¿vale? De hecho, aquí lo tenemos marcado como zona y ha sido clavadito, 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 ¿vale? Y el rebote justo al soporte. Bien, pero nos volvemos aquí, nos interesaba de momento dónde parar y justo teníamos la confluencia de esta línea de tendencia, por un lado, toque, toque, toque. Teníamos la horizontal, por otro lado, un montón de toques que ya hemos visto. Y teníamos, por otro lado, el 50% del canal, ¿vale? Que está claro, clarísimo, el 50% del canal, sí. Nos habíamos además apoyado aquí, pues te habría que volver a probarlo, claro que sí, ¿por qué no? ¡Pum! Ni siquiera hemos llegado a la zona horizontal, ¿vale? Nos hemos quedado justo en el 50% del canal, pero todo un conjunto es una confluencia súper importante. Además, vamos a ver... ¡Bum! Encendemos el All-in-One, encendemos las luces de Navidad, un poquito... ¡Para, pa, pa, pa! Vamos a cuatro horas. Teníamos por debajo, decíamos, la media de 200, ¿vale? Que en cuatro horas debería hacer el soporte, ni siquiera hemos tenido que llegar allá, cosa que es muy buena, decíamos que algún mechazo podría salir ahí, y ni siquiera ha llegado. En diario, importante, importantísimo, ¿qué es lo que nos ha soportado? La EMA 20, nuestra querida línea naranja, ¿vale? Hemos llegado aquí al 50%, pero vemos que la EMA 20, que ya hemos testeado una vez, aquí ya nos hemos quedado más separados, pues esto nos da alas para seguir. ¿Hacia dónde? A la parte superior del canal. Vamos a volver a ponerlo en cuatro horas. ¿Qué pasa con esa parte superior del canal? Pues, ¿dónde nos lleva? Pues vamos a apagar la luz de Navidad. ¿Vale? Para, pa, 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 venga. Vamos a hacer algo importante, que es estear este canal sin salirnos de donde íbamos. Para, por punto de referencia importante, este máximo de aquí. ¿Vale? Salimos de aquí, toque, toque, toque. Esto pasa por arriba. Esto pasa por arriba. Entonces, yo prefiero seguir dejándolo como lo puse originalmente. Como tengo ese máximo, pues prefiero respetarlo, ¿vale? Y el 50% del canal, además, está coincidiendo a la perfección. ¿A dónde nos lleva aproximadamente, teniendo en cuenta un movimiento en cuatro horas un poquito? Bueno, pues que ahora lateralice, ahora suba, ahora baje. ¿Vale? Nos puede llevar a la zona de 25.000. Más o menos. ¿Vale? Que es una zona de las que estamos buscando. Además, además, es una zona que va a ser un TP claro, clarísimo. Si ahora marcamos la caída de ayer, que ayer no podíamos hacerlo, pero hoy sí podemos hacerlo. Vamos a bajar esto un poquito. Decimos de aquí a aquí el retroceso que tiene. ¿Qué TP nos está marcando? Que ahora ya sí lo tenemos bastante claro. Ayer no había terminado ese movimiento. Lo tenemos aquí, lo vamos a marcar como un take profit, un TP1, ¿vale? ¿Y qué nos está marcando la zona entre el 24.983 y los 25.327? ¡Plaz! Justo esa zona. Súper importante. ¿Qué más tenemos aquí que nos puede estar marcando? Fijaros como el 2 nos lleva justo, justito, a este mínimo que hizo aquí, a este apoyo. El 3 nos lleva justo, justito, a este otro apoyo. Y el 4 nos lleva ya a plena resistencia. La zona de 29.900, 30.000, que ya es difícil. ¿Vale? Yo para mí, 28.750 aproximadamente, 28.000 y pico. Nuestra queridísima, Rose Line. ¡Hala! Vamos a vernos aquí en diario para verla bien, que es muy bonita. Nuestra Rose Line ancestral que marqué en julio, marqué aquí, del año pasado. Que dije, ojalá, no volvamos nunca, pero algún día podré comprar ese precio. Mira, sí, puedes comprar ese precio y por debajo, ¿vale? Pero bueno, eso es otra película completamente diferente. Ahora, importante, ¿vale? Que esta vele abrace la otra y algo más importante que está pasando. Más importante, si cabe, todavía. Vamos a quitar a nuestro querido Fibo, que nos funciona de maravilla. Ya dejamos ese TP1 ahí marcado. Vamos a irnos al semanal. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a encender el árbol de Navidad. ¿Por qué? Pues lo sabéis perfectamente. Claro que lo sabéis, Copón. La media de 200. Estamos haciendo el gamba, estamos gambeteando un poquito con ella. Bajamos un poquito al principio de semana y lo hemos recuperado. Todo lo que tiremos. Y si somos capaces eso, de llegar a los 25, romper los 24, 600, que es este máximo que hay aquí. Eso nos podría dar pie a llegar a la EMA 20, zona de 27, 28. Más allá de eso, yo ya lo veo complicado por tiempo, por varias cosas que por eso mañana me interesa mucho. Bueno, me interesa. Soy ya el que tenga interés, pues que lo haga. Que si acudís y podéis estar los VIPs y alumnos en la clase de mañana, creo que va a ser interesante por bastantes motivos que en estos días se van a empezar a dar. Que hay que tener preparado y que tener una estrategia muy muy clara y cómo actuar. Ethereum por su parte, rompiendo, partiendo la pana, creo que el objetivo de Ethereum va a ser igual a la media de 2.200 como máximo. No creo que llegue a 2.200, creo que entre los 2.000 y los 2.130 más o menos. Este máximo que hay aquí y este que hay aquí, del 16 de mayo, como mucho, será donde tenga su tope. Más allá de eso no lo veo. El total market, muy bien. Hoy se ha estado dando un momento en el mercado, a media mañana, que ha sido súper interesante. Que estaba subiendo la dominancia del títer, subiendo la dominancia del Bitcoin, subiendo Bitcoin, subiendo el total market. O sea, una auténtica locura. Estaba entrando mucho dinero. De hecho, ha entrado mucho dinero en el mercado hoy. Joder, ha sido muy interesante observarlo porque es cuando te das cuenta de decir, qué barbaridad de pasta está entrando y ha entrado mucho dinero. Por eso se ha dado el movimiento que se ha dado, muy evidentemente gracias a ese dato de la inflación en Estados Unidos, que ha sido muy positivo. Bueno, o ha sido menos negativo, ¿vale? Y encima ha sido menos negativo de lo esperado. Se esperaba un 8.8, ha sido un 8.5. La gente dice, se desploma, se desploma ya. Se ha hundido la inflación. A ver, señores, vamos a ser serios, ¿vale? Bien, la dominancia de Bitcoin al final ha caído, está cayendo por debajo del 41. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que mañana seguirá cayendo y va a tener al final como objetivo, va a pasar de la línea morada. Esperemos que lo mismo mañana la abraza y se va para arriba y nos lo dan por saco. Pero si empieza a seguir para abajo, las altcoins siguen flying, que te flying in the garden. La dominancia de alguien que está a la chita callando, que es la del BNB, fijaros cómo ha ido, ¿vale? Del máximo que hizo, ha roto el máximo, está haciendo banderita por encima del máximo histórico y sigue, ojo al dato, con BNB. Cuidado, ¿vale? En cuanto a las altcoins, bueno, INJ, que ya lo hablamos el otro día, ha salido con su pequeño disparo. Ha habido gente que ha ganado mucho dinero, me alegro mucho con esa intención. Os lo anuncié. Ha habido muy buenos movimientos en las altcoins. Vamos a ver por el lado más positivo. Mainframe, tenemos un 48%, aunque ha estado subiendo un poquito más. ¿Vale? RLC, los cortos de Bitcoin subiendo un 35%. Fijaros. ¿Dónde se están yendo? Otra vez a la parte superior. ¿Vale? Esto es una cuña descendente con implicaciones alcistas. ¿Vale? Entonces, si la rompe, podemos tener problemas. ¿Vale? Estaros atentos. Que, bueno, lo paje. Bueno, hoy es normal que hayan subido de esta manera. Ha habido mucha gente que se ha puesto en cortos o que está haciendo cortos ahora mismo. Y se los van a fundir, de momento. Porque todavía esa vela de vuelta que estamos haciendo ahora, pues oye, es buena a aprovechar. Aquí hay que intentar aprovecharlo todo. Depende de lo que sea. Si eres oso, si eres toro. Eso ya, al final, depende mucho de cada uno. ¿Vale? Y, bueno, hemos estado viendo cosas que, joder, estaban bastante interesantes. En cuanto a, quiero ver, aquí en acciones tokenizadas, el oro. El oro se ha quedado ahí un poquito plasmadito, ¿vale? Con la noticia, pero lo normal hubiera sido que se hubiera incluso venido a la zona de 1770 a intentar apoyarse en la media de 50 y no lo ha hecho. Se ha quedado ahí aguantando el chaparrón. O sea, que esto nos da un dato, nos da algo que se está mascando en el mercado. Ayer me preguntaba alguien, oye, ¿qué no? ¿Qué pasa? Porque BlackRock ha vendido un paquete importantísimo de sus acciones. Pues, ¿qué está pasando? Pues, que se están preparando para el otoño. O sea, no nos confiemos. Vamos a tener ahí un pequeño margen, pero cuidado con los pequeños márgenes, ¿vale? Así que, bueno, la verdad es que poco más que añadir en el mercado. Tampoco, ahora mismo es cuestión de disfrutarlo, aprovecharlo. Vamos a ver si realmente somos capaces de llegar a esa zona de los 25.000. Y, después ya veremos, estaros muy atentos a las posibles divergencias que empiecen a formarse. ¿Vale? Porque con estos movimientos tan potentes, tan bruscos, cuando los movimientos son más poco a poco, de este tipo, ¿vale? No se forman tantas divergencias, pero con movimientos bruscos de este calado, ahora podemos empezar a subir, ¿vale? Pasar este máximo, y sin embargo, todavía no llegar a este punto. ¿Vale? Que yo creo que lo hará después de volver a pasar en la siguiente, ¿vale? Pero, bueno, vamos a ver cómo lo hace esta, pero estaros atentos, ¿vale? Que esas divergencias pueden hacernos un poquito de pupa si no nos damos cuenta. Se está moviendo bastante el mercado, eso es bueno, se está moviendo bien el volumen. Se hable un poquito más, sí, pero bueno, fijaros cómo antes de esta subida, ¿vale? Teníamos el volumen muy paradito, subió muy bien, en la bajada le ha asentado bastante bien el volumen, y el pebinazo de hoy, pues, ni os cuento, ¿vale? Así que, bueno, espero que lo hayas disfrutado, que hayáis ganado un poquito de dinerito. Muy importante el haber ido a soporte, perfecto, pasar con fuerza, apoyarnos en soporte, y empezar otra vez la escalada. Así que, poco más que decir, lo de la liquidez es para estas cosas, es para estas cosas, no es por arte de vivir, lo que no es dinero parado, es para estas cosas. Como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.